Como parte de los servicios que brinda el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Tlaxcala, se encuentra la oferta de cursos en 32 especialidades, con el objetivo de mejorar el conocimiento y habilidades de los participantes. A través de nueve unidades de formación, en lo que va del año se han atendido a más de 10.000 personas, abundó Luis Pérez Díaz, director de vinculación del ICATLAX. Contamos con 32 especialidades autorizadas por la DGCFT y todos nuestros cursos tienen documento oficial ante la SEP. Actualmente hemos atendido a una población de 10.689 tlaxcaltecas en los cursos de capacitación. Durante todos nuestros planteles, contamos con nueve unidades de capacitación y una acción móvil. Nuestros cursos con mayor demanda son estilismo y bienestar personal, informática, inglés y alimentos y bebidas. Este año todos los planteles tienen autorizadas las especialidades de informática, administración de empresas e inglés. Para acceder a los cursos deben cumplir los siguientes requisitos. Nosotros contamos con inscripciones abiertas durante todo el año, nuestros horarios son flexibles y la cuota de recuperación es muy accesible. Deben de presentar último grado de estudios, comprobante de domicilio, CURP, IFE y el pago de la cuota de 150 pesos. El instituto trabaja en tres modalidades diferentes, adecuándose a las necesidades de la población. En nuestros cursos de capacitación tienen diferentes modalidades. Tenemos cursos regulares y EBC, que estos cursos al finalizar todos los módulos pueden ser acreedores a un certificado que tiene validez como una carrera técnica. También tenemos cursos de extensión que son para reforzar algún módulo en alguna cuestión que no quedó clara o en algo que se quiera profundizar. También contamos con cursos de CAE, que es cursos de aceleración específica que se dan a las empresas y son enfocadas a su producción. Los cursos de acreditación específica que se dan principalmente a industrias son diseñados de acuerdo a las necesidades. El único aspecto que no abarcan es en materia de salud. Para conocer mayor información de la oferta educativa, puede consultar la página de internet www.icatlax.edu.mx o comunicarse a los números telefónicos 4640863 y 4668126. Para Sistema de Noticias, Vienes en Polteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!